El Espíritu Les ruego que me protejan Como los protejo Mi piel de sabana, mi útero marino Senos de montañas, verdes marrón índigo Mis arterias de ríos puras Tienen que fluir Y mi cabeza de cielo Mi cielo limpia Ha de refugir Mire, el tiempo llegó Protejanme Hijas en voz No 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 Y dentro de mí vive y late como un tambor Mi corazón quiero vivir Más vida crear, protéganme Les pido actuar Soy Pachamama Soy madre tierra Soy Dios Agaya Soy Mother Earth Soy Inamaca Y soy tu nazi Soy Dios Ayara Soy madre tierra Su madre tierra Su madre tierra Protéganme Tiene 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 Gracias por ver el video.